La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación notificó ese martes al Distrito Educativo 0705 y a la Regional 07 la suspensión temporal de la Maestra Tércida Evangeliza Castillo Agramonte quien fue sometida a la justicia por agresión a una mujer en medio de conflicto. Castillo Agramonte con asignación en la Escuela Primaria LARPE fue suspendida sin disfrute de sueldo por 30 días. Así lo manifestó la Directora Regional de Educación, Mariel Santos. La suspensión de la Maestra se le entregó al Distrito en el día de ayer pero se había generado desde el día 10, desde el viernes pasado. Ya todo el mundo sabe la situación que se dio sobre un conflicto personal que ella tuvo fuera de la escuela, por eso digo que fue personal pero sucede que con la Dirección de Recursos Humanos como la resolución y manejo de conflicto que se trabajan desde allá hay que dar una respuesta pues la Maestra estaba detenida, según me informan hasta que se le conoció la medida en el día de ayer según lo que he podido informarme. Y se realizó una suspensión de sus labores por 30 días hasta que ella pueda concluir y también el Ministerio de Educación pueda concluir todo el proceso de investigación y de conocer ya cuál es su situación definitiva porque como ya le dije, se encontraba fuera de labores y hay que hacer un proceso que justifique su salida dentro de la institución por esta situación que ocurrió. Recordamos que ayer la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso una garantía económica como medida de coerción a la profesora y a su hija. La Dirección de Recursos Humanos, Marisa Miranda emitió ayer temprano el oficio y entonces ya a partir de la fecha del día 10 de enero entra en un proceso de suspensión de 30 días. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.